¡Pareja autodeterminada vence guardia civil en supermercado de Chile! ¿Cómo están querido linaje de leones y leonas despiertos? Se ve que a muchos les han gustado los testimonios que he subido sobre la autodeterminación, la ley natural o PPT y bueno, para que vean qué resulta realmente, entonces voy subiendo estos testimonios y a muchos les está gustando porque se dan cuenta realmente que sirven, que esto se puede usar de manera efectiva y la verdad que a mí me pone contento que todos empiecen a autodeterminarse, a empoderarse y a sentir que hay una solución para todo esto que está pasando. Así que les dejo este otro testimonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta tu mascarilla! ¿Lo pueden ver dentro del local sin mascarilla? Amigo. Ya, ¿qué le queda eso? Légalo, tómelo. Estoy vivo. Es que usted... Que no lo regimos por la jurisdicción. Por la jurisdicción de Chile. Pero es que igual, dentro del local sí tiene que respetar las normas que tiene el local. Amigo, es que el local es un lugar público. No. Y la OMS misma dice por televisión que no es obligatorio. Es opcional. Es una opción. Por lo menos el local, todo tiene que ser más cariño. Ya, pero entonces se llama a Moque Rabinero. ¿Te parece? Al Cereme. A quien quiera. Si son puras cosas sin validez. Tanto embargado. El Cereme, los carabineros. Aquí tengo dos clientes que no quieren ponerse la mascarilla. Exactamente. No me quiero poner la mascarilla. Igual no puede tener nuestro líder en movimiento, así que voy a seguir. No, pero que damos... Que llega el Cereme y hablamos con el Cereme. Son normas que tiene el supermercado. Llámame a los carabineros. Yo les digo. Amigo, el supermercado es un lugar público. Todos los comercios son lugares públicos. Sí, pero por algo nos tiene que usar la mascarilla. No hay que llegar a andar... Amigo, OPPT. Que estudio OPPT, amigo. Pero vaya a otro supermercado si les gusta... Yo vengo acá todas las veces, amigo. Todas las veces vengo acá. Todo tiene que hacer mascarilla. Todas las veces vengo. Todas las personas tienen que hacer mascarilla. Aquí no puede... Pero usted lee la ley, amigo. Sí. Está por arriba del artículo 44 de la Constitución chilena. Sí, pero lo siento. Pero me está escuchando lo que me está diciendo, ¿no? Aquí se tiene normas supermercadas. No puede tocar los productos de la mascarilla. Pero si la mascarilla no se pone en la mano. ¿Qué tiene que ver la mano con el... ¿Qué tiene que ver la mano con la mascarilla? Es que no puede. Y con mascarilla los virus de las manos no salen. Sí, pero usted le pone que ir a la saliva. Por la boca, no por las manos. ¿Y eso? Por eso, mire, está tirando la boca cuando está hablando. Mire, se está tocando la manzana, la mano en la boca. Amigo, es ilegal. Acá está prohibido no hay mascarilla dentro del local. ¿Puedo ver su documento? Sí, por supuesto. ¿Qué te llamen a todos? Sí, llámenlo. Están todos actuando en fraude desde el 2012 en adelante. Para que lo sepan. No me interesa, me interesa el virus y tenemos que usar la mascarilla y ese... El virus es creado por... No, me interesa si sea grave o no sea grave, pero tenemos que usar la mascarilla. Ya, por eso. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Y si vas por el militario? Sí, sí, voy a traer los documentos, por supuesto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor. Bueno, de forma puntualmente que por el cordón sanitario, por la Ceremia, lo que se pide puntualmente que cualquier persona que ingrese al local, la única forma en que puede ingresar es con mascarilla. Yo lo sé. Ya es un formulario del Ceremia, entonces no pasa por nosotros. Eso es lo que le quiero explicar. Nosotros tenemos que fiscalizar que eso se cumpla. Yo le quiero... Sí, ya lo hicieron. Y si no vuelve a la zona, no quiere, tiene que esperar afuera. Yo le quiero explicar que el Ceremia... O al ingreso del local, no puede esperar acá. El Ceremia no tiene jurisdicción desde el 2012, señor. Con todo respeto. Están embargados. Igual que carabinero, etc. Sí, pero... La OMS ya declaró públicamente a todo el mundo... Ah, ¿te ves? La televisión más encima. Y este es un lugar público. Nosotros tenemos derecho a transitar de manera libre. Y si me están sacando de acá, me están discriminando. No, no, estamos discriminando. Lo estamos esperando que espere el carabinero y si como corresponde, porque... Si carabinero no es nadie. No pueden detener nuestro libre movimiento. Pero usted no puede ingresar acá al local sin mascarilla. Por supuesto que puedo. Lo acabo de hacer. Por eso le estoy diciendo. No va a poder solicitar. Usted está cumpliendo con su trabajo de informarnos. Sí, por eso le estoy informando para que... No lleguemos a un diálogo. Porque tenemos el Ceremi abajo fiscalizando... Me parece bien que vengan y que hablen con nosotros. Y va a ver cómo el Ceremi se va a ir. Porque yo le voy a rectificar a usted que están actuando en fraude. Espera carabinero. Espera el Ceremi. Deje que nosotros lo enfrentemos. Y si el Ceremi se va, yo le pido a usted por favor que haga la... Que tenga la voluntad de investigar sobre el PPT. ¿Le parece? Pero mire, usted ya cumplió con su trabajo de informarnos. Por eso, pero en sala no lo puedo hacer. Nosotros venimos siempre al supermercado. ¿Pero usted me va a agarrar del brazo y me va a sacar? No, no, no. Es que no me puede solicitar, pero le estoy pidiendo que solamente espere el principal. Porque lo traemos el Ceremi y le explique a ti lo que está abajo. Pero tráiganlo. Es que esto que está haciendo es ilegal. Espera un poquito porque tiene que tener la paciencia, así como yo lo escuché. ¿Pero por qué usted me va a... Porque tengo que pedir instrucciones que va a hacer si le va a venir la persona. Deme un minuto. ¿Usted no puede tener mi libro de movimiento? Tenemos dos clientes en la camisería puntualmente que no quieren... Es ilegal. ...mancarillas y que le llamen al Ceremi. Es ilegal, amigo. Es ilegal. Bueno, vamos a hacer una vuelta aquí. Aquí estamos. Vamos a seguir comprando hasta que llega el Ceremi y nos compruebe que no podemos transitar sin mascarilla. Hola. Buenas. Estamos esperando el Ceremi. No se preocupe. Pero espéralo en la puerta porque no puede estar acá en su local. ¿Pero quién es? ¿Usted tiene una orden judicial? No, es un recinto privado. ¿Eso es público? No, es público. ¿Eh? Estamos acá en el Jumbo y este personal no quiere ponerse la mascarilla. Exactamente. Los individuos... Es ilegal. OPPT Chile. Investigue. No, es ilegal. OPPT Chile. En todos lados te están pidiendo que usen mascarillas. Investigue sobre OPPT Chile, amiga. Están pidiendo mascarillas. Amiga, OPPT Chile, nada más. Investigue OPPT Chile. En fin. Ya saben, ya vieron. Amigo, yo tengo siempre... Me están faltando el respeto. Me siento discriminado. De hecho, le acabo de decir a la señorita que no lo grabara. ¿Se dio cuenta de eso o no? Pero yo le quiero mostrar a usted. Pero usted está grabando ahora. Pero amigo, es que es mi respaldo contra el tribunal de ley natural. ¿Cómo me respaldo yo después? Es que no puede grabar una conversación que es privada. ¿Cómo privada? Si este es un lugar público, amigo. Pero esta conversación es privada, ¿no está haciendo por parlante? Yo tengo que tener mi respaldo para el tribunal de ley natural y yo tengo el derecho a poder usarlo. Pero usted no me puede grabar a mí sin mi consentimiento. Ya, ni siquiera te estoy grabando. No estoy grabando a mí mismo. Pero se está grabando a mi voz. Se está grabando a mi voz. Si es verdad. Amigo, OPPT Chile, estudien, investiguen. De verdad, es un estafado. ¿Pero qué documento? Tengo una orden militar, tengo una declaración de verdad. Tengo otro documento que me permite el libre movimiento sin tipo de discriminación, sin usar mascarilla, sin PCR, sin vacuna. Si quiere yo voy y se lo traigo. No tengo ningún problema. No, es que si yo no soy nadie para mostrarlo. Pero eso yo le quiero explicar con todo el honor y todo el respeto de que esto existe. Yo también accedí a hablar con usted con todo. Exacto. De eso se trata. Pero sí. Pero váyanse. Oye, eso es discriminación. ¿Pero qué le dijo eso? O sea, que teníamos que esperar afuera, ¿no? Es la constitución. Yo le estoy diciendo que debe esperar en el acceso local para poder, ¿no es cierto?, que llegue Seremi, que llegue Carabineros, que es el protocolo que nosotros adoptamos de acuerdo a las indicaciones de la autoridad sanitaria solar. Acá yo no, de hecho, es más, yo la persona que lo estaba grabando, usted que seguramente lo va a hacer en redes sociales y una serie de cosas. Sí, sí, yo también. Sí, yo mismo le dije a la señora, por favor, deje grabar, estamos conversando con la persona. Pero también... Sí, yo lo entiendo, amigo, pero también entiendo que no saben de esto y quiero, en honor, decirle a ustedes que existe una posibilidad, ¿me entienden?, que sepan que existe OPPT Chile. Pero qué, yo desde hecho hasta la acta lo desconozco, no sé... Térmelo un poquito, por favor. Sí. Mira. Bueno, igual, entre paréntesis te cuento... Pero no me sigue grabando. Ya, no te grabo a ti. Entre paréntesis... ¿Cuál está grabando, no? Que es una conversación... Entre paréntesis te puedo decir que dentro de la Constitución, dentro de la Constitución chilena, si tú la aceptas, porque veo que tú la aceptas, dentro de la Constitución es discriminación, que no me dejen entrar sin mascarillas. ¿Vale? Dentro de la ley política, solo por Chile? ¿Vale? ¿Vale? ¿Pueden estar sin mascarilla? No pueden entrar sin mascarillas. Mi documento en mi cédula de identidad. Está escrito con letras en minúsculas porque soy un hombre vivo. Y la huella en rojo porque significa la sangre. Cuando el nombre está en mayúsculas significa que usted está muerto jurídicamente hablando. Yo eliminé mi carnet de identidad y yo no lo uso más. Esta es mi única identificación frente a este. Pero este documento tiene validez. Por supuesto. No, primera vez que me enfrento a ese documento. Es posible que se vuelva a enfrentar para que lo sepan. Sí, la verdad. Sí, les pido desde el lado también del rol nuestro. Mire, mire, quiere verme del lado humano, mire, mire, mire. Ve eso, eso es adenoide. Si usted me pone una mascarilla me está matando. No, no, pero... Pero mire, loco, no. Si me pone una mascarilla me está matando. No es mala voluntad, no es salud. El tema es, si aquí cada uno... De hecho, es... De hecho, es más. Yo estoy hablando... No como... Maravilloso. Estoy hablando desde el lado... Como hombre vivo. La misma... Están conversando. Entiendo, señor. No, no, no. Bueno, esas actitudes nacen de la violencia que provoca usar esta manqueta. ¿Me entiendes, no? Nosotros no andamos así insultando al mundo. Nosotros no andamos así insultando al mundo. Andamos tranquilos. No queremos mamasear al mundo. Y nosotros entendemos que es tu trabajo informarnos. De hecho, es más... Pero no, no puedes detener nuestra libre marcha. No, si yo no lo estoy deteniendo, en ningún minuto que alguien lo está reteniendo. Yo estoy conversando con ustedes. Es que él me agarró el carro y me dijo no puedes seguir avanzando. Entonces sí lo estoy haciendo. Entiendo por qué. Va a venir el cerebro, ¿cierto? Maravilloso. Hola, buenas. Hola, buenas. Es mi cédula. ¿Tu cédula va a qué? Juega de mascarilla, por favor. Amigo, disculpe. Tratémonos con el respeto primero. ¿Tiene su gran identidad? No, no. Ahí está. Nosotros no nos identificamos con la ficción jurídica, amigo. No nos identificamos con la ficción. Porque es una ficción jurídica, somos soberanos. ¿Soberanos? Sí. Estamos autodeterminados. Tenemos la documentación de la autodeterminación. ¿Cuándo la tenemos? En el auto. Vamos al auto. Vamos. ¿Y qué hago con las cosas? ¿Me quedo acá? Sí, comprando. Es necesario grabar, señorita. Sí. Es necesario grabar. Toma, es tuyo este. Es tuyo, es tuyo. No es nada personal. Solo que necesitamos respaldo para el tribunal. Yo sé que ustedes nos saben, amigos, y yo lo entiendo, pero tienen que enterarse de una vez. El país está embargado desde 2012. Somos todos autodeterminados. Estamos todos libres. Sí. Cuando nos reconocemos como homo vivos. Pero cuando uno se reconoce con la ficción jurídica, que es el carnet de identidad, uno se reconoce esclavo. Jurídicamente hablando, bajo el código de... Todo ciudadano debe portarse de universidad. Por eso, yo no soy ciudadano, soy soberano. Esa es la diferencia. Ya. ¿Me entiendes? Por supuesto. Siempre con respeto, obviamente. Quiero... Tenés claro. A mí me interesa conversar con ustedes más que con nadie. Ya. Vamos a ver. Tienen la documentación de mi pareja igual, ¿cierto? Sí. Toda la documentación. Son varios archivos, por si acaso. O sea... Ve, mire, si lo da vuelta puede contener... Puede ver que yo firmo con letra cursiva, manuscrita, en morado. Que quiere decir que yo soy un hombre vivo y libre. La huella en rojo significa que tengo sangre. O sea que estoy vivo. Y mi jurisdicción está ahí, detallada. Sí. No es que... En realidad es incómoda que... Yo no te quiero grabar en mala, pero necesito... No me grabe a mí. Ya. Perfecto. Así. Sí, grabe al lado, pero... Perfecto. No te voy a grabar a ti. Perfecto. Bueno, vamos a ir a buscar la documentación. Bueno. Ya tenemos la documentación. Ahora vamos a donde, carabineros. Bueno, era algo que tenía que pasar en algún momento, ¿eh? Si no, ¿qué íbamos a hacer? Aquí está la declaración de orden cortesía. Eso va, obviamente, bajo el código que ustedes conocen, que UCC. Y esta sería como cortesía porque está en español. Así la pueden leer. Sí, en español porque está en realidad... Sí. No, pero eso lo saben los superiores, digamos, de ustedes. Ellos saben lo que es. Y esta es la original, digamos. No, si no te estoy grabando, estoy grabando el documento. Tengo que grabar el documento. Pero si tú quieres o... Sí, sí lo entiendo. Sí, sí lo entiendo. ¿Este papel es tuyo solamente? O sea, esta cédula que tú me mostraste, ¿esto es tuya? Ajá. Yo tengo la mía. Mi pareja tiene la suya. Claro. ¿Y ella tiene la suya? Sí, también. ¿Vas a decirle que venga ella? Eh, ya, pues. No sé dónde la tiene, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer con los documentos? ¿Los cuartos? No, déjalo aquí para revisarlo bien. Ya, mire. Sí. Amigo, quiero que entienda que lo que estoy haciendo yo, no debería hacerlo. Ya. Yo no debería dejarle los documentos. Ya. Porque usted está entrando en mi jurisdicción cuando toma esto. ¿Me entiende? Pero para que lo sepa. Ya. Yo lo voy a dejar porque estoy hablando con un hombre vivo y yo respeto. Sí. Ya. Voy. Ok, gracias. Podría ir grabando. Aquí vamos a mostrar la documentación de Quima a carabineros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nacionalidades son ustedes? No tenemos nacionalidad. No tenemos nacionalidad. No tienen nacionalidad. No, amigo. Ya. Sucede que la Corporación Chile está embargada. No es un país, entonces no hay nacionalidad. Del año 2013 que están embargados por OPPT. Y no es una obligación. De hecho, hasta la OMS dice por televisión que no es obligación la mascarilla. Entonces hay una contradicción entre la estructura sistemática. Yo lo entiendo, Javier. Lo entiendo, de verdad. Yo lo comunico en honor. Desde el punto de vista que usted me da a conocer, entendible totalmente, ¿cierto? Claro. No obstante eso, nosotros, o la norma por cual lo estamos rigiendo nosotros. Sí. Y somos la encargada. Yo lo entiendo. Por eso mismo quiero... A mí me interesa, yo le dije a su compañero, a mí me interesa hablar con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes, en el fondo, están accionando desde una responsabilidad personal e ilimitada. ¿No entienden? El hombre vivo. 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 Y no estaba perdida en el mar. Y que no era... Y que no se podía hacer cargo de sí mismo. Entonces, el estado, toma... Te toma a ti. Y dice, ya, ok. Yo le voy a administrar su vida. ¿No entiendes? pero tu mamá no sabe, ella está obligada a firmar cuando tú naces. ¿Y qué pasó? Que como no nos comunicaron de que esto estaba medio escondido, se convirtió en fraude. Pasó que en el año 2012, Herer Antuchi Garraf, junto a otros dos abogados más, embargaron al sistema por ese fraude. Y desde ese entonces que ya no tienen jurisdicción, todo lo que crean son decretos, las leyes no existen. ¿Está la constitución? Sí, pero está embargada. Entonces perdió jurisdicción. ¿Qué pasó con esto? Que nosotros podemos ir, por ejemplo, al Tribunal de Ley Natural, o a la Comunlo, ¿me entiendes? La Ley Suprema, digamos, y presentar esto como una especie de hostigamiento. Yo no lo voy a hacer porque tú no sabes esto, y yo estoy en honor de comunicártelo. Pero ahora que lo sabes, como puedes ver, esto es una orden militar, tú puedes accionar desde ahí también. Puedes entender esto y ayudar a la gente que sabe de esto, o quedarte en tu puesto también, pero bajo tu propia responsabilidad ilimitada. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, me llevas detenido, es secuestro. Porque la Corporación Chile está embargada, o sea, no te representa. Yo sí soy claro. ¿Entiendes? Entonces yo quiero comunicarle a ustedes, sobre todo, que no saben esto, que lo investiguen. Y yo estoy en el honor de transmitirle a todos mis hermanos honorables que sean capaces, como tú, de decir, hablemos del ojo al ojo, de la sangre a la sangre. Y debajo de tu uniforme, yo considero que tú eres un hombre respetable, un hombre vivo. Por eso te comunico. ¿Me entiendes? Nosotros no vinimos a hacer escándalo, estamos tranquilos. Solo queremos comprar sin hacernos daño a la salud. Oye, igual está hecho el Tribunal de Ley Natural acá en Chile. Está conformado. Y hay un montón de exmilitares y excarabineros. Ah, sí, sí, le expliqué. Se podía pasar a nuestro... Sí, que están haciendo parte del Tribunal de Ley Natural en Chile. Es una opción. O PPT Chile, para que investigues. O Chile. En cualquier lado. Google, de hecho, ni siquiera lo pueden censurar, porque está en ley natural. Y el Código CC, que es el código que regula todas las leyes en el mundo, está reconociendo la ley natural. ¿Me entiendes? ¿Guardo esto ya? No, si usted puede guardar. ¿Ya lo leí? Sí, algo no va a alcanzar. ¿Leonardo me dijiste que era tu nombre? Leonardo, yo siento de verdad esto, pero te lo comunico de verdad en transparencia. Y como sé que estoy seguro de esto, yo te invito a que investigues. Y de verdad te va a ser un alivio. La posibilidad de que sepan de ley. Ya no estamos necesariamente obligados a responder al sistema, sino que el sistema es una opción. Y también es una opción ser libres. Antes no, pero después de 2013... ¿Tenemos un copio de que nos trae con esto? ¿Te gusta? Sí, por favor. Ok, por favor. ¿Pues eso dos de estas te dejo con una briga en el... Eres muy amable. Eres muy amable. Ahora, yo le voy a dar a conocer lo que a mí me obliga a hacer el sistema. Ajá. Desde mi punto de vista y desde mi trabajo. Sí, por supuesto. Y ahora, usted me habló hacia mi persona, no como uniformado, ¿cierto? Como hombre vivo. Justamente. Que es lo más esencial, pues, lo que nos puede, digamos. Yo ahora le voy a hablar desde el punto de vista legal, que es lo que me confete y el hecho por el cual yo estoy acá. Lo entiendo. Porque aquí hay una persona que llamó al nivel de nosotros, a la central de comunicaciones. Y manifestó, ¿cierto? Que había dos personas, las cuales no hacían uso de mascarilla. Acá, nosotros tenemos que sí o sí venir al llamado. Sí, por supuesto. Yo le entiendo. Y darle una respuesta a la central de comunicaciones. Ya. Ahora, lo que pasa, yo necesito, si es que usted, aparte de la identificación que ya me mostraron, ¿cierto? Que no tenemos cédula, ¿por qué? No tiene algún root asociado a su persona. Es que es la ficción jurídica. Es una ficción jurídica. Yo renuncié a la ficción jurídica. De hecho, mira, es más. Todos estos documentos que te acabo de mostrar y unos 50 más, nosotros hicimos envío hasta el presidente de la república. ¿Me entiendes? Está el presidente. Están todos informados. Ustedes están todos informados, si yo te digo. Llevale esto a tu jefe y dile a tu jefe, usted me puede decir qué significa esto, no te lo va a decir. Y si te lo dice, tú vas a renunciar porque vas a entender que todo es un fraude. O, por ejemplo, si tú me sacas un parte, tú el parte lo sacas a nombre de mi root, ¿cierto? Que es una ficción jurídica. Como yo estoy vivo, yo ya no me identifico con eso, entonces, puedes sacarme un parte al root, sí, pero yo puedo rechazarlo como hombre vivo, ¿me entiendes? Y no lo voy a pagar ni nada. No sé, totalmente de acuerdo desde su punto de vista, ¿cierto? Es que mira, no es un punto de vista, es la ley, es una realidad, es un hecho, no es una idea, no es una ideología. Por eso te lo quiero entregar para que puedas comprobar que es ley y que no estamos hablando de mentira ni nada. Estúdialo, de verdad. Alguna nacionalidad no tiene, por ende no están sujetos, ¿cierto? A un root. No estamos sujetos a la estructura que rige esos derechos, que sería la constitución, digamos. Estamos con el código CC, que es lo que rige la constitución, está arriba de la constitución chilena. ¿Entiendes ahora? Es como que soy un país soberano, es como si ustedes los llamaran para decirle, mira, viene un país soberano cruzando la frontera, deténganlo. No pueden, porque él tiene su jurisdicción, tú tienes tu jurisdicción, nosotros tenemos nuestra jurisdicción. Ahora, yo me voy al siguiente tema. Ajá. Estos locales, el funcionamiento de ellos tienen o son recibidos por las leyes que nosotros... Positivas, claro. Claro, por las leyes que nosotros estamos completados a fiscalizar, ¿cierto? Claro. Ahora, ellos tienen protocolos y formas de actuar independientes. Ajá. Entonces, yo no sé si a ustedes los dejaron pasar a comprar, alcanzaron... Si, nos dijeron que teníamos que primero hablar con ustedes. Primero hablar con ustedes. Ya. Ya hablamos con ustedes y que ahora van a ir a comprar. El argumento que ellos utilizan igual es que, por ejemplo, a mí, una persona media desequilibrada que esté comprando, que me vea así mascarilla, me podría atacar porque le da rabia o etcétera. Y yo le expliqué a él que yo estoy consciente de eso y que nosotros actuamos bajo nuestra propia responsabilidad ilimitada. Así que que no se preocupe, que... Como que nos puede atacar si quiere atacarnos. De hecho, me dejó seguir comprando hasta que él me informó que tenía que mostrarte mi documento. Sí. Así que no hay ningún problema. Como que no es todo un serpazo, ¿no? Usted siempre tiene el mismo problema. No, porque nunca llega más, porque este documento frena todo. De hecho, a nosotros, otros superiores, por así decirlo, no quiero faltarles respeto, quiero que entiendan, han mirado esto y pase, ¿me entiendes? O me han parado en el auto y licencia de conducir. Y mi... Ay, ¿dónde la dejé? Esto es licencia de conducir, es pasaporte, cédula de identidad, ¿me entiendes? No, no les comunico a ustedes que yo sé que no tienen por qué informarles porque mientras ellos puedan parar la ficción y puedan seguir con todo este tema, lo van a hacer. Sí, es muy buen negocio, es muy rentable. Y ustedes, lamentablemente, van a pagar personalmente, porque lamentablemente, como la Corporación Carabineros de Chile está embargada, ustedes están actuando bajo su propia responsabilidad ilimitada. Y yo no quiero que ustedes actúen bajo su propia responsabilidad porque ustedes no saben que están actuando bajo su propia responsabilidad. Pero creo que ya estamos, ¿cierto? No... Estamos súper atrasados. Sí, sí. O sea, de arriba, quieren que usted ingrese, van a llamar a Ceremi de Salud. Pero si el Ceremi puede venir, si no hay problema. Si el Ceremi, para que sepan. Yo le voy a contar esto mismo y el Ceremi se va a tener que ir. Para que lo sepan. Gracias. Oye, un gusto hablar con ustedes. De verdad. La verdad es que no, pero yo con la teatro no ingresé. Bueno, vamos a intentarlo. Pero no en forma de conflicto lo vamos a hacer porque es el derecho de un hombre libre. Y nosotros somos dos cosas para acá. El Ceremi saluda una cosa y nosotros somos otra. Ah, mira, ahí viene el Ceremi. De hecho, entre comillas, amigo, quería comentarle que el Ceremi es parte de la ficción también. Exacto. ¿Entiendes? Ahí viene el Ceremi. Ahí están las personas que... Sí, hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué fue el tema? Mi documentación. Lo que pasa es que nosotros somos soberanos. Y lamentablemente acá no se conoce el tema todavía, entonces quiero ponerlo al tanto. Ustedes representan a la Constitución de Chile, ¿cierto? Bueno, están operados bajo el Código UCC, que es el Código Uniforme de Comercio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos autodeterminamos. Hicimos una documentación. ¿La tienen ahí, por favor? Que enviamos al Presidente de la República y a todas las demás corporaciones que están embargadas para comunicarles de que nosotros ya no somos más la ficción jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya no nos representamos por el carnet de identidad, sino que esta es nuestra cédula de homo vivo. Ahí usted puede ver. Es el original. Sí, les voy a mostrar la traducción de cortesía. Esta es la traducción de cortesía. Si quieren lo pueden leer. Y mirá, hagamos algo. ¿Te podría sacar unos putitos al carnet de identidad? Sí, también, sobre PPT. Ustedes también son hombres libres. Y cuéntale lo de la responsabilidad. Ah, sí. Ustedes... Bueno, como les explicábamos, Ceremi es parte de la corporación que está embargada. Por lo tanto, ustedes actúan bajo su propia responsabilidad ilimitada como hombres vivos que son. Esto quiere decir que el Ceremi no los respalda en nada. Cualquier cosa que ustedes hacen es responsabilidad de ustedes. Creo que te conviene más sacarle poco a poco a poco. Muchas gracias. Sí, también. Por supuesto, sí. Para que puedan informarte así como... Y eso obviamente se lo puede dar a tus superiores porque ellos saben perfectamente qué es esto. De hecho, para eso creo. Por favor. Sí, obvio. Si están amables. Sí, porque de hecho, cada vez hay más autodeterminados. ¿Les va a seguir pasando esto? Pobrecito. No saben, pues. No saben. No, esto va a seguir pasando porque todos los días hay más autodeterminados. Entonces nosotros, como en honor, actuamos en honor porque somos hombres vivos, les comunicamos a ustedes para que ustedes tengan información. No somos nosotros si nosotros ya hicimos todos los papeles y estamos listos. ¿Entiendes? Es porque ustedes actúan bajo su propia responsabilidad y como creen que el Ceremi los representa, finalmente están en riesgo. Después de mañana que alguien o cualquier autodeterminado les cobre por esto y que les diga, mira, ¿sabes qué? El Ceremi me hostigó. Se puede hacer. ¿Me entiendes jurídicamente? Y no sería el Ceremi, sería... ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe. Como hombre, vivo, bajo tu propia responsabilidad. Estamos solucionando. ¿Pica? Sí, le quieres sacar foto también, por favor. No tengo que usar mascarilla. La respuesta que me dieron, para entenderlo un poco, el supermercado tiene un protocolo. Sí. O sea, ese protocolo es un protocolo privado, es un establecimiento privado, es un establecimiento público, el supermercado. Sí, yo sé, pero todo está inscrito en la SEC, igual, todo baja de la SEC. El supermercado tiene estandarizado de que ninguna persona puede entrar sin mascarilla. ¿Por qué hay niños sin mascarilla? ¿Hay opciones? No entiendo esa regularidad. No, pero espera, espera, espera. Le pregunto a él, ¿no? Yo no sé. Sí, es que te quería decir algo, comentar algo. Ellos se justifican por ustedes. Claro. Ahora ustedes. Se justifican por ellos. No, no, es que el supermercado tiene una resolución. Hay una resolución que le da el derecho al supermercado a la SEC. No tienen poder jurídico. ¿Por eso? Ningún poder jurídico, es un decreto. Pero por eso les comento yo, es la respuesta que pedió mi superior. Sí, 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 te entiendo. Tu superior, ¿sabes por qué no te obligó a seguir con esto? ¿Con qué? No te causa curiosidad que él... ¿Le envió a la furtito? No, yo te pregunto a ti, hermano, si te estoy hablando a ti como homo vivo. No me interesa el CDEMI, yo hablo con la persona viva. Porque respeto a la persona que está debajo del tráque, ¿me entiendes? Yo te pregunto a ti, ¿no te causa curiosidad que todo esto haya frenado a carabineros, no haya frenado... ¿entiendes? Es por algo, yo quiero que ustedes investiguen. O PPT Chile. O PPT Chile, donde quieran buscarlo, ni siquiera lo pueden censurar porque es ley suprema. Ni siquiera... ¿Qué te dijo tu superior, entonces? Que el supermercado van a querer sacarte. Sí, no pueden ingresar sin mascarilla. Ya, pero... ¿está en manos de los guardias del supermercado? Está en manos de la administración del supermercado. El supermercado tiene un protocolo. Ya. Y ese protocolo tiene que respetar. No, no se puede ver. Sí, se entiendo. Ya, por eso, pero... Ellos me dijeron, habla con el Sireni. Porque no es un establecimiento público, a eso voy yo. Entonces, bueno... Ya, sí, pero entonces vamos, porque no... Si tengo problemas, yo me voy a hacer cargo bajo mi propia responsabilidad ilimitada. Y yo quiero que usted, con todo el corazón, de verdad, amigo, con todo el corazón... ¿Es el tema que usted también está poniendo en riesgo las demás personas? No, porque tú no sabes que... Todo esto es una farsa. Cuando lo entiendas, te vas a dar cuenta. Cuando estudies lo que te estoy diciendo, lo vas a entender. Hasta ahora, es perfecto. Se está muriendo mucha gente. Hay que despoblar la población. Todo tiene un sentido. Nada es de gratis. Ya, pero entonces, ¿tú no crees en el cobre? Yo estoy aquí vivo. Y no he usado nunca mascarilla. Ella tampoco. Y unos 2.250 autodeterminados tampoco lo han hecho. Estamos todos vivos. Luego de hablar con Carabinero y el Sireni, llegaron a la resolución de que teníamos razón. De que no podían hacer nada. Y aquí estamos en el supermercado Jumbo de Los Ángeles. Sin las mascarillas, sin el PCR. Bueno, aquí estamos pagando. Pese a todas las normativas supuestamente jurídicas. Como ustedes pueden ver, Carabinero, el Sireni. Nadie puede hacer nada. Bueno, lamentable tener que siempre estar ahí discutiendo con los homos vivos. Pero bueno, en honor. Aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!